Bienvenidos a tu mañana, miércoles 16 de marzo de 2020. Hoy vamos a invertir el orden de cómo va este programa normalmente. Primero repasamos la información, los titulares de la actualidad local y comarcal, pero hoy, miércoles, vamos a empezar con la sección habitual de estos días, con qué leer. Antonio Corral, buenas. Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar así a lo grande, porque además nos trae dos títulos que acaban de salir, ¿no? Sí, como veis no tienen ni tejuelito, ni tienen código de barra, están recién sacados. Están todavía fichados, ¿no? Sí, lo acabamos de traer de la librería. Y bueno, son dos títulos que yo creo que uno ya se le está dando mucha difusión a la televisión y el otro creo que es un libro muy interesante porque los dos, porque está co-escrito por dos personas totalmente diferentes. Creo que es un libro muy interesante, por lo que he empezado a leer, porque tengo que repetir que yo no he leído ninguno de los dos, pero creo que los dos son grandes. Tienen buena pinta. Tienen muy buena pinta. Y bueno, ayer los recogimos de la librería y digo, pues mira, vamos a recomendar estos dos para que sepáis que ya están en las redes de bibliotecas. Dice que el de Javier Cercas... El Javier Cercas ya cierra la trilogía de Terra Alta. Pero dices que le están dando mucha difusión. Sí, sale mucho en televisión. Sí, el Castillo de Barbazul, ¿no? El Castillo de Barbazul, sí. Como digo, cierra el ciclo de Terra Alta, que comenzó con Terra Alta e Independencia y luego termina con el Castillo de Barbazul. La trilogía está interpretada o protagonizada, por así decirlo, por Melchor Marín, que es un policía. El primer capítulo de Terra Alta se desarrolla ahí en Terra Alta, en Galicia. El segundo, Independencia, él vuelve a Cataluña como mozo de escuadra. Y cada uno desarrolla... En un sitio diferente. Y este, pues, Melchor Marín, ya no es policía, trabaja como bibliotecario. Fíjate, tiene buen gusto. Y vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Bueno, Cosette se va de viaje a Mallorca y a partir de ahí desaparece. Y el argumento de la novela, pues, la búsqueda del padre. Ese no es el libro. Ese es Javier Cercas, pero con otro libro, ¿no? Yo creo que no, que es el mismo, ¿eh? Pone el Independencia. Ah, sí, bueno, pues entonces lo han puesto, es verdad. Ese es el segundo. El segundo. Pero todos tienen un formato muy parecido, sí. Javier Cercas, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver La Matemática del Espejo de Carlos del Amor. Pues le hace una entrevista a Javier Cercas, espectacular. Sí, ¿no? Sí, espectacular. Y porque él se dio a conocer por Soldados de Salamina. Sí, ese sí lo leí yo hace tiempo. Porque además después se llevó al cine y fue como un boom ahí Javier Cercas. Me gusta a mí este autor. Y de hecho creo que lo que voy a hacer es que voy a empezar por el primero. Ah, te iba a preguntar por qué no te han leído las dos. No, las trilogías yo creo que cada una tiene... ¿En su orden? Sí, porque hay que identificarse... Como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, con las edades y los hechos que acontecen a cada protagonista. Luego repercute en si es el segundo o tercer libro, como pasa con Carmen Mola, con las novias gitanas y tal. No lo mismo leerse el último, que te lo puedes leer. Pero hombre, cuando tú conoces a los protagonistas de dos libros anteriores, le tomas cierto aprecio y te implica un poco más, claro. Y le coges cariño y quieres ver cómo se desarrolla y cómo llegan a esa tercera parte. Pero Javier Cercas también, otro libro que me han recomendado. Es que además es un autor que yo no me he leído nada de él. Las leyes de la frontera, que es sobre la transición, que es el libro que sacó justo antes y a mí me lo han recomendado muchísimo. Pero es que yo ya te digo, yo leí el de Soldado de Saladina, pero el de Las leyes de la frontera no es la película que ha hecho Queen Monzón. ¿Está basado en el libro? No lo sé, sí, porque tiene que ser... Se titula igual, vamos. Las leyes de la frontera, ¿ves? Javier Cercas, que retrata la cara más personal de la transición en su nuevo libro, que tiene que ver con el tema kinky también. Claro, que el guión sí lo hace Queen Monzón, pero la película está basada en el libro de Javier Cercas. Y la he visto yo esa película, está bien. ¿Sí? Sí, es lo que tú dices. El Zarco, la joven Tere y el Gafita, pues es del libro. Sí. O sea que muchos de los libros de cerca terminan viéndose en la pantalla. Sí, retrata la época esta kinky de... que hubo... Bueno, más kinky que hay ahora no creo que haya... Bueno. Lo que pasa es que ahora van de otra manera. Es un kinqueo diferente. Sí. Es una manera de ser kinky diferente. Pero... El chandeo está... El chandeo es que ha avanzado tanto que yo el otro día... Ha comido tanto terreno y yo el otro día en la calle real de la línea vi a muy poca gente que no llevase chándal. Porque hacía mucho tiempo que yo no... O sea, es con esto de la pandemia eso que no he ido a la línea. Digo, la línea como cualquier otra calle de la comarca. Pero es que una indumentaria, sobre todo la gente joven, es el día a día. Sí. Cuando no te pones chandas porque hay un acontecimiento... Muy, muy excepcional. Extraordinario. Muy, muy excepcional. Y no chanditas y riñoneras. Pues que ya se inventó en la época de la transición. Las leyes de las fronteras que por lo visto él quería darle como un... Como ver el lado más humano. Bueno, porque en la transición siempre pensamos en lo mismo, en la importancia política que tuvo. Pero él le quería dar ese otro sector de la población que también se desarrolló durante la transición. Y de ahí las leyes de las fronteras. Yo la tengo pendiente de ver, la verdad. La peli. Pues está bien. Te voy a decir que... Pero está bien porque... Se ha llevado premios Goya, ¿no? Sí, pero no a la mejor... No sé si fue al mejor guión adaptado. Al mejor guión, te lo voy a mirar ahora mismo. No lo sé. Pero, hombre, la película tiene algo de romanticismo de la época. Sí. Y al final deja un misterio que se resuelve muy al final con el protagonista. Porque el protagonista es un chaval de clase media que... Como dicen las madres, las junteritas. Las malas junteritas. Las junteritas hacen que... Pero, claro, en ese periodo él delinque y él tal, pero como era de una familia media y tal, pues le echan un cabecito. Y él se convierte al final en abogado. Y, bueno, no voy a hacer spoiler. La está destripando totalmente. Es un spoiler. No, pero la película te lo deja ver, ¿no? Lo que no te deja ver es el final, que es la relación de Gafita con las chavalas que, a fin de cuentas, es la que está... Pues se llevó Lelbert Goya al guión adaptado. Y al mejor... Actor revelación. El chaval que hace de kinky number one. Se lo lleva, ¿no? Sí, del más kinky. El más kinky se lleva. Pues ese libro está basado en eso, en la novela de Javier Cercas. También se llevó diseño de vestuario, dirección artística y maquillaje y peluquería. Sí, es que no entiendo esa cosa. Bueno, yo veo mucho, me gusta mucho ver el tema de los Goya y tal, pero hay veces que dan tantos premios. ¿Que tú ya te pierdes o qué? Ayudantes de producción, eso que es. No, no, no. Pues por lo visto fundamental, lo de la... Sí, no, no, pero Messi dan premios, supongo yo, que fotografía, dices tú. Y dan muchísimos premios que, claro, el que no entiende, como yo, yo soy un profano, yo me gusta o no me gusta, pero no sé capaz de... No entiende perfectamente. Yo me acuerdo de... De ir a esos detalles, ¿no? Tampoco la verdad. ¿Cuál era? Es una película esta preciosa del desierto. Una chavala decía que una fotografía estupenda. ¿Tú has visto el... Ay, ¿cómo se llama la película esa que tiene un montón de nominaciones a los Oscars? La no sé qué del perro, que además... Sí. Pues ahí también están diciendo que la fotografía es espectacular. Voy a decir el título, un momentito, que voy a decir el título... Es como algo del perro, Oscar. Menos mal que tengo yo esto, porque... El poder del perro. El poder del perro. Es espectacular. Es espectacular. Yo creo... Yo he leído esa novela, creo. Como película es lentita. No la he visto. No la he visto. De hecho, la tengo en una de las plataformas, creo. Sí, 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 sí está, porque yo la he visto. Y he ido a verla, pero estas son las películas que, como los libros, los dejas un poquito apartados para cuando tu cuerpo... Y tu mente tenga capacidad y esté preparada para... Hay veces que tú lo que quieres es cositas frescas. Sí. Como la comida, tú llegas y dices... Un gaspacho. Un potaje. Me voy a comer lo que te dices, un gaspachito rapidito. Pues el poder del perro es para... Me la dijeron así, me la describieron así. Te tiene que gustar mucho el cine, ¿sabes? Para poder disfrutarla. O sea que... Y fotografía... Ahí sí, en esta película sí que se ve la importancia de la fotografía. Es espectacular. Es espectacular. Es que, bueno, yo considero que el cine como la literatura... Si te gusta, te gusta. No. Es que hay gente que le puede gustar un tipo de cine, un tipo de literatura y todos son igual de válidos, ¿no? Evidentemente. Hombre, hay algunos escalones... Hombre, es que no es preferible bajarlo, ¿no? Pero siempre es... Hay unos mínimos, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces ves tus películas de cine de autos y... Ya, no puedo. El otro día pusieron Mi vida sin mí, de Isabel Coichet, y yo a los diez minutos dije... Yo no tengo necesidad de pasar este mal rato. Mi vida sin esto. Mi vida. O como el cine de terror, a mí no me gusta, ¿sabes? Hay de... Pues lo que te gusta. O te gusta el género, no te gusta. No me gusta el género de zombie, no me gusta el género de terror. No, a mí zombie tampoco. Pero... Que ha pegado muy fuerte también. Sí, 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 sí. Vamos a volver a la literatura. Bueno, el siguiente libro... ¿Vamos al siguiente? Sí, venga. Es un libro co-escrito por Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Para los que no conozcan, Juan José Millás es un escritor muy conocido. Y Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo también muy conocido, es porque es muy... Es un catedrático de paleontología y sabe... Han salido muchos programas de televisión. Yo creo que cualquiera que vea la foto lo conocerá. Muy relacionado con Atapuerta. Este señor de aquí de la izquierda. Sí, muy relacionado con Atapuerta. Esta es la segunda parte, o por así decirlo, hicieron la vida contada por un sapien o un ardental y ahora cuentan la muerte contada por un sapien o un ardental. Lo he empezado a leer y creo que es un libro que se bebe, porque es una conversación constante entre ellos. Empiezan una cena y, bueno, no sé, a mí yo tengo un defecto y es que me encanta escuchar a la gente que sabe de lo que habla. Que sabe, hombre, es que es increíble. Y aquí pues son dos personajes muy preparados que hablan de eso, de la muerte, de lo relativo de la muerte según el... Que somos una gotita de nada. Dice humor, biología, naturaleza, vida, mucha vida. Hay dos personajes fascinantes, el sapien y el neandental, que es lo que te comentaba antes. Aquí dejan abierto quién sería el sapien. ¿Cuál de los dos, no? Se identifica con el sapien. Que nos sorprende en cada página con sus agudas reflexiones sobre cómo nos ha tratado la evolución como especie y también como individuos. Es una reflexión a dos bandas que yo creo que con esto se aprende mucho más que con muchos libros de autoayuda. Sí, ¿no? Sí, yo creo que... Para verte realmente lo que somos y lo que representamos en tu cuerpo. Además, es muy curioso porque voy a hacer un pequeño spoiler del primer capítulo. No lo he leído más, no me ha dado tiempo, pero digo que lo cogimos ayer. Están cenando y le pregunto al millar a Arzuaga, ¿tú cuántos años crees que me quedan de vida? Y el tío le hace un cálculo por de datos, que te quedan de 10 a 12 años. ¿De vida? Claro, la media, claro. Tú dices, bueno, yo... Metiendo todos los parámetros de los que... De 10 a 12, si millar puede tener 65, 70 años, no sé cuánto tendrá. ¿Qué idea? 10 años. Y el otro ya hace una reflexión y dice, bueno, pues me quedan dos libros por escribir. Y haces cuenta y es cuestión de que nos pongamos a pensar, ¿eh? Algunos. Yo me meto en el saco. Decir, bueno, ¿cuánto me queda? Voy a hacer el cálculo más o menos a mi gola. Ayer mi hijo cumplió 20 años y yo no me he enterado, como decía la canción. 20 años no es nada. Pues dentro de 20 años... ¿Qué? ¿Vas a calcular ya lo que te queda por hacer y todas esas cosas? Bueno, pero por lo menos... Y ya tienes 76 años. Joder, pues estás muy bien, ¿no? 76 años tiene Juan José Millar. Pues 10, 12... Una larga vida, ¿no? Le dio vidilla, ¿eh? Hombre, ¿por qué no? Es que bastante vidilla. También creo que yo la vida que lleve, la profesión, lo que hayas trabajado. Hay gente que está más machaca que otras. Más cachiga. Que sí, que bueno, que es cuestión de analizar un... No ser negativo, todo lo contrario. Y decir, bueno, me queda esto. Pues ya vamos ahí un poquito... Ajustando el tiempo a... Ajustando y disfrutando de cada momento porque... No sabemos. No sabemos. Hombre, para morirse una maquilla que está vivo, pero los que tenemos cierta edad ya... Nos ponemos a pensar sobre ese primer capítulo. ¿Qué tal le dio? 20 años han pasado y no te has dado cuenta. Pues echas otros 20 años para no darte cuenta. Que nosotros hemos tenido de vecinos a los neandertales. Sí, sí. Hace bastante tiempo. Hemos estado hablando... Fíjense, ahí está. La vecina roca. Vivían ahí exactamente, en esas cuevas. Que si las recrean, es sitio de la UNESCO ya, de... Sí. De especial... ¿Cómo se llaman estos sitios? Especial Interés. Sí, algo así. Tienen protección y... El nombre que tiene, Gordon. Esto es como la de Batman, ¿no? Es que yo creo... Un poquito, sí. La cueva Gordon. Sabes que... Es que yo creo que fue el militar británico que bajó y las descubrió. Cuando... Que... La visita merece la pena, pero tú sabes que hay dos años. Yo sé que tú vas por un... Tú... Por un conducto... Tú vas por un conducto especial, porque tú las visitas por el mar con tu tabla. Pero para hacer la visita oficial hay dos años de lista de espera. No. Te tienes que apuntar en el Museo de Gibraltar. Y como solo se puede hacer en determinadas fechas del año, pues... Y en grupos muy reducidos. Muy reducidos. Yo he pasado, como tú has dicho, con la tabla y he visto gente, pero más de dos, cuatro personas no he visto. No, no, pues es que el primer día que nosotros fuimos, estaban soltando agua de los diques de no sé qué de Gibraltar y entonces caía un chorro de agua y no podíamos pasar. Estuvimos en otras cuevas que había allí. Bueno, y... ¿En bancas se llama o algo así? Y túneles desde este lado con... Desde este lado ves túneles un montón de... Es que la cueva por dentro está totalmente... No, pero esos eran túneles, creo, artificiales. Están hechos en la guerra o algo. Pero tú me refieres que no son los túneles artificiales. Tú dices los túneles naturales. No, no, túneles artificiales que se ven. Ah, que se ven, vale. Y también se ve un muelle. Tú tienes que pasar por un muellecito pequeñito. El muelle ha caído. El muelle se lo ha llevado al Levante. Lo puso un compañero de allí de Gibraltar que también hace pádel y nos puso las imágenes. Nosotros pasamos por el muelle, un muelle muy antiguo, ¿verdad? Es que por ahí, por lo visto, se... Pues se lo ha llevado al Levante. Demasiado, ¿verdad? Porque se muelle, por lo visto, es de la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 chulísimo. Mira qué vistas tiene. Como te pilló un día bueno... Y me imagino que a ti te habrán pillado... Sí, hombre, es que ahí hay que ir con día bueno. Si no, eso es el estrecho. Nosotros... Hay que tener cuidadito. Ya. Mira, y ahí está pegando el viento de Poniente. Sí, ¿no? ¿Tiene toda la pinta esa? Sí, tiene tinta de Poniente. Pues las cuevas merecen una visita, pero es muy complicado conseguir, ¿sabes? En pocos meses esa visita. Sí, y tienen que ser increíbles. Porque las que están en el agua, que entras con la tabla, son preciosas. Pero no son muy grandes. No. No son muy grandes. Lo que pasa es que puedes... Tienen más profundidad, pero, por ejemplo, a nosotros no nos dejan... Llega un límite en el que las visitas no pueden pasar. Y se habían estado haciendo estudios y excavaciones y eso, pero con el COVID. Con un terremoto que hubo, por lo visto, en una zona y no dejaron tampoco entrar. O sea, que hay muchas restricciones y muchas... Las condiciones tienen que ser perfectísimas para que se puedan hacer excavaciones y para que tú puedas ir a visitarlas. Y ahora con el tema Brexit y tal, peor todavía. Porque hay mucha gente de... Muchos arqueólogos de universidades españolas que van allí también, que comparten estudios. Pero bueno. Mañana tenemos aula de literatura. Mañana. Megan Maxwell. Exactamente. Y el viernes, Sandra Miró, pero es un encuentro con estudiantes, exactamente. Madre e hija que se dedican al mundo de las letras. Allí estaremos. Yo creo que mañana va a haber un montón de público, además. Sí. Porque estamos esperando un montón de público. Sí. Pues nos vamos a despedir con esa noticia, recordándoles el aula de literatura de mañana. José Antonio Borral, muchísimas gracias. Como cada semana. A ti. Hasta el miércoles que viene. Venga, hasta luego. El aula de literatura José Cadalso es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz, que se realiza cada mes desde que se retomó el año pasado, tras más de una década de parón. Durante este tiempo han participado autores como Nieves con Costrina, Marwan o Carmen Posadas y para el próximo 7 de abril está prevista la cita con Juan Eslava Galán. En cuanto a Megan Maxwell, la cita es el jueves 17 de marzo a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Su verdadero nombre es María del Carmen Rodríguez del Álamo y nació en Alemania en 1965, si bien de niña fue a vivir a Madrid. Comenzó en la literatura a raíz de la enfermedad de su hijo que le hizo abandonar el trabajo para cuidarlo, disponiendo así de tiempo para escribir. Su primera obra se titula Te lo dije, publicada en 2009 y desde entonces ha escrito novelas y relatos, todos ellos de temática romántica y varios con contenido erótico. Ha recibido varios premios de novela romántica. Sandra Miró, que es hija de Megan Maxwell, llevará a cabo un encuentro con estudiantes el viernes 18 de marzo a las 11 de la mañana. Nacida en Madrid en 1996, Miró adquirió popularidad especialmente entre el público joven por sus novelas tal y como eres y que podemos perder.